Operadores no deben ser presionados para contratar al talento humano que atenderá a la primera infancia, dice directora del Bienestar Familiar. Así se lo recordó la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Lina Arbeláez, a los operadores seleccionados para atender a la primera infancia, reiterándoles que ninguna presión puede permear la contratación del talento humano que atenderá a los niños y a las niñas. Queremos recordarles a todos los colombianos que la atención integral de calidad a los niños y niñas entre los 6 y los 5 años en Colombia es una prioridad, es una atención indiscutible que se tiene que prestar bajo los mejores estándares de calidad y transparencia, dado que de esa atención depende el desarrollo de nuestro país. Es por esta razón que queremos recordarles a todos los operadores que hoy tienen esa enorme responsabilidad de la atención integral a la niñez colombiana que no pueden recibir ninguna presión para contratar al talento humano que atiende a los niños y niñas. Este servicio tiene que darse, repetimos, con los mejores, con quienes han estado formados en primera infancia, en pedagogía infantil, en nutrición, entre muchos otros aspectos. El interés máximo debe ser responderle a la niñez, atenderle y garantizarle su derecho a este desarrollo cognitivo, motor y socioemocional, advirtió la directora. La directora reiteró que el bienestar familiar ha hecho una inversión superior a los 98 mil millones de pesos en becas para la formación de las madres comunitarias transitadas a otros servicios de educación inicial.